¿Quién es el perito forense en juicio oral? Para ir al juicio oral tenemos que haber pasado por las dos primeras etapas principales dentro del proceso penal que estamos hablando de las diligencias preliminares, la investigación preparatoria y la etapa intermedia. Entonces nos ubicamos en ese escenario para decir que el perito va a ser un colaborador estratégico del representante del Ministerio Público para la postulación de su teoría del caso. Del mismo modo va a ser un medio de defensa técnico por parte del sujeto procesal investigado en relación a deponer los cargos que pesan en su contra. Entonces tenemos dos tipos de peritos. Ubicados así en esa condición vamos a encontrar pues que para hablar de la actividad probatoria, del tratamiento que se le da en el nuevo código, del informe pericial en su estructura y de la ratificación pericial que se produce en el escenario del juicio oral, tenemos que ubicar en primer lugar quién es el perito como persona, como sujeto, como profesional, en qué momento lo llamamos, cuándo acudimos a él y algo más importante, qué es lo que queremos que el perito brinde de información al juez, considerando que es la propuesta tanto del Ministerio Público o de la defensa o también del agraviado. Entonces hay que valorar que el perito como persona es un sujeto que se ha formado con conocimientos y tiene una capacitación específica que lo acredita como un experto en el ámbito de la técnica. Entonces a partir de definir a él o a ella como una persona experta, nos va a permitir ayudar a la resolución de los conflictos de intereses que en materia penal, civil, laboral o de cualquier índole, le van a permitir dar esos conocimientos al juez con qué finalidad de producir en él certeza. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tomar en consideración. Para lo cual no es que el perito en un albur vaya de frente a declarar a un escenario. La labor del perito nace en la etapa inicial, en la etapa de recojo, acopio de los elementos de convicción que van a ser incorporados como actividad probatoria en la fase de la etapa intermedia a partir de la acusación que va a presentar el Ministerio Público y que nos va a contribuir en la audiencia de etapa intermedia para que se admita no solamente el testimonio del perito, sino el documento que es el informe pericial. Entonces, cuando nosotros tenemos en contacto esa situación, ya nos ubicamos en ese escenario que para lograr este proceso de actividad de incorporación para luego que se produzca la actividad probatoria necesitamos tener en consideración cuáles van a ser los aspectos técnicos que se requieren dependiendo del caso que tienes en tus manos. Entonces, y es ahí en donde la ciencia de la criminalística como ciencia auxiliar nos dota a cada uno de nosotros de ese elemento importante de la ciencia y conocimiento para definir qué es lo mejor que necesitas para tu caso. La pregunta es, ¿alguien te enseña a ti a ser abogado? La universidad te prepara, te forma, te da cursos de capacitación a través del CECIGRA, Derecho, adquieres un dominio para poder definir a través del conocimiento del hacer, aprendo haciendo, ¿cierto? Y a partir de eso yo voy formándome como profesional del Derecho. Y son los casos los que día a día me van a permitir a mí tener esa amplitud de conocimientos y decir, a partir de eso tengo experiencia. Un perito no solamente necesita tener experiencia. A un perito tenemos que acreditarlo. ¿Escucharon bien? Tenemos que acreditarlo. Entonces es una obligación, es un deber. Yo no puedo designar a un perito sin saber quién es. Entonces, sin conocer su currículum vitae, su especialidad y principalmente sin sentarme con él a conversar y decir, señor perito, estos son los hechos del caso y por eso requerimos una determinada información de su especialidad para lo cual le pedimos su participación como perito. Entonces, a partir de eso vamos a entender que el perito actúa sobre la base de cuatro principios importantes. Independencia e imparcialidad que van a permitir a él realizar la labor como auxiliar de justicia. Primer rubro. Entonces, encontramos que el perito es una persona experta porque conoce y también tiene experiencia. Segundo lugar, para poder realizar su trabajo necesita que actúe de manera independiente e imparcial sin tener ningún interés personal, gozando de absoluta libertad en el momento de realizar su experiencia. Tercero, necesitamos que este perito funja sus funciones dentro del criterio objetivo, pues su testimonio va a ser importante para el proceso de dar a conocer cuáles han sido las técnicas y los medios capaces de generar las conclusiones que van a arribar a un criterio, ya sea de incriminación o de exculpación por parte de la persona. Yo quiero probar, pruébalo, pero para que tú pruebes tienes que ser absolutamente objetivo, sin dejarte llevar por las presiones o por las pasiones que vayan a tener los sujetos procesales que han intermediado en el proceso. Entonces, si el peritaje forma parte del título segundo bajo la denominación medios de prueba y que genera una comisión y certeza en el juez, pues el perito tiene que tener una condición fundamental de ser veraz en las afirmaciones sobre aquello que ha emitido una opinión y que tiene dentro del proceso la categoría de ser un dictamen. Y es allí en donde la responsabilidad le genera a él esta magnitud de identificarse en la forma, modo y circunstancias en que ha asumido las consecuencias del cargo que ha juramentado. Entonces, eso nos pone en el escenario de que el perito hay una clasificación de peritos. Los peritos oficiales y los peritos particulares. Los peritos oficiales son los que tienen esa denominación de ser forenses, porque han sido denominados como tales porque han postulado en un concurso público de méritos para incorporarse en la lista de registro de peritos oficiales, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Y los otros peritos oficiales son aquellos que trabajan en la Policía Nacional del Perú y que tienen ese cargo en función a que pertenecen a dicha dependencia. Cuando ustedes busquen a un perito y quieran conocer del mismo para poder definir cuál es el grado de certeza y de acercamiento que él puede generar a la solución del conflicto que ustedes plantean, pues ustedes tienen que hacer la búsqueda de si estos peritos son oficiales o particulares. Y dependiendo de eso es que ustedes van a encontrar que la persona como profesional se ha acreditado. ¿Y qué significa estar acreditado? Significa que hay una especialidad. El perito inscrito se trata de aquellos que forman par del colegio profesionales de sucesiones y sindicatos. Por ejemplo, en el Colegio de Abogados de Lima, por decirlo así, todos nosotros nos hemos inscrito, o de repente en otro lugar de la provincia o distrito en donde ustedes vivan, se han inscrito por elección, ¿cierto? Entonces, esto les permite que cualquier persona que quiera tener información de ustedes se encuentren en el padrón del colegio profesional. Entonces, los peritos también tienen que estar inscritos como tales en los colegios profesionales para dar esa opinión. Y, a su vez, van a generar una denominación de ser peritos certificados a partir de que tengan estudios en los cuales hayan generado la profesión de ser peritos forenses. ¿Qué universidad en el Perú otorga el título profesional de perito forense? La Universidad Mayor de San Marcos. ¿Qué institución le otorga también el título de ser perito forense por la experiencia y el lugar en donde laboran? En la Policía Nacional del Perú, el Laboratorio de los FICRI y también el Instituto de Medicina Legal en la División Clínico Forense. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a encontrar que los peritos oficiales están debidamente inscritos y acreditados. Los peritos idóneos son aquellas personas particulares que tienen una especialidad. No poseen una titulación, pero su condición de argumentación, dominio, experiencia y bagaje le van a dar esa autoridad para poder resolver aquellas circunstancias que se requieran. ¿Cuál es la función que van a tener los peritos dentro del proceso? Pues, elaborar informes o dictámenes periciales y contestar las preguntas que el fiscal, el juez, unipersonal, pues investigación preparatoria que llevan a cabo un juicio, lo han solicitado para que dé fe del procedimiento que ha realizado. Ahora, ¿cuál es la función importante que tienen los peritos dentro del proceso? Pues, aportar una prueba contundente sin fisuras dentro del procedimiento judicial. ¿Qué significa aportar una prueba contundente? Que sepan los procedimientos, medios o técnicas y que al momento de ser evaluados por el juez, generen ese grado de certeza tal que apueste a la postulación del Ministerio Público o en su defensa. Si se trata de una postulación por parte de la defensa, pase el test del interrogatorio y del contrainterrogatorio y que pueda brindar justamente información adecuada, útil y pertinente a los intereses que tiene la parte que lo propuso. Entonces, redondeamos esta idea y extraemos lo siguiente. Mientras que para el Ministerio Público como autoridad que en la fase inicial trata de dilucidar quién tiene la verdad y que luego de haber generado estos elementos de convicción, este grado de certeza tal existe un grado de culpabilidad y por tanto postula un requerimiento de acusación o un requerimiento de proceso inmediato y lo presenta ante el juez como un medio de prueba que deba declarar en juicio oral por parte de la defensa funciona al inversa, va a generar justamente que aquella pericia oficial tenga el descrédito suficiente para decir que ha habido un error en la apreciación o la apreciación no utilizaron los medios y las técnicas actuales que generen en la etapa de juicio oral un debate de las dos pericias para que el juez saque sus conclusiones y pueda resolver el criterio en aplicación al principio de inmediación. Entonces, ¿por qué se los estoy diciendo esto como ABCD y de repente alguien dirá la doctora nos está considerando como que no conocemos? Porque dentro del público también tenemos estudiantes de derecho y de repente por ahí ellos no conocen así que me disculpan si es que soy tan metódica al poder realizar este procedimiento. Entonces, para poder realizar esta labor hay que analizar en forma objetiva los conocimientos para poder interpretar una mala práctica que se suele realizar y que incluso esto atañe a abogados y de bastante tiempo de experiencia es que se quedan fijos su pensamiento solo en las conclusiones. Un informe pericial no solo es exclusivo de las conclusiones. Tenemos que leerlo todo para poder extraer la información. Yo puedo tomar hechos relevantes de la información de los antecedentes y contrastarlo con la información que brindó la persona peritada para decir efectivamente si las conclusiones han sido arribadas o son contrapuestas. Entonces, dar las explicaciones técnicas es una labor importante. Por eso es que el abogado, para estar preparado, entender cuál ha sido el procedimiento utilizado en la pericia, tiene que hurgar ya sea por internet o con manuales de técnicas criminalísticas para saber cuál es el procedimiento que ha utilizado la persona y solicitar información y poder generar qué cosa. El conocimiento integrado y las preguntas que él va a realizar. Por eso es que los informes periciales pueden ser rebatidos por otras personas. Las ratificaciones de los informes periciales se dan en sede judicial con la finalidad de producir este acto de convicción. Entonces, la pregunta sería, ¿y el dictamen pericial qué cosa es? Una opinión técnica que se verifica en relación a un hecho que es controvertido y que nos lleva a establecer resoluciones de esos conflictos, ya sea en la vida judicial o extrajudicial. Los dictáminos periciales, al referirse a esta categoría que el Código Procesal Penal le da como informe, se debe justamente porque el perito, como tal, va a tener que emitir un documento que tiene esa categoría de ese informe. ¿Por qué algunos se llaman dictámenes periciales? Porque todavía hay procesos que están bajo los estamentos del Código de Procedimientos Penales y en el Código de Procedimientos Penales se le denominaba dictamen pericial. Con el Código Procesal Penal es informe pericial. Ha cambiado, pero la estructura en ambos casos es igual. Dar respuestas a aquellas preguntas o a aquellas interrogantes que tanto el juez y los abogados sometan para generar esa validez y que se conozca que ese documento, que ese informe, tiene la condición de hacer prueba. Entonces, cuando nosotros logramos hacer esto, pues verificamos la estructura. Hace un rato les venía diciendo, es muy importante que al momento de evaluar el informe técnico policial, ustedes vean los antecedentes, el preámbulo, por qué motivo se ha solicitado, cuál es el objeto del documento. Y ahí me quedo unos minutos para este comentario. ¿Por qué? El principal problema de una investigación es cuando quien conduce y dirige la misma no se ha sentado a realizar una dirigencia especial, que se denomina el objeto de pedicia. Tenemos una mala costumbre que por el delito contra la fe pública mandamos a solicitar, señor jefe de la oficina, solicito a usted designe a uno o dos peritos para que realice una pericia sobre documentos falsificados. Y lo mandamos con la disposición, a veces, otras veces solamente es el oficio, sino a disposición. La policía, a través de la orden emanada por tu despacho, te contesta y define quiénes son los peritos. Pero lo más importante empieza ahí. ¿Por qué quieres hacer la pericia? ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Cuál es tu objeto? ¿Y de esto qué se pretende lograr? ¿Qué es lo básico? Información especial y detallada. Incluso les cuento que en su momento, cuando yo era fiscal adjunta y trabajaba también en la morgue para hacer las pericias de micropsias, los medicolegistas decían ha ingresado el cadáver y no sé qué le pasó a esa persona. No sabemos si fue atropellada, si fue envenenada, cuáles circunstancias de la muerte, porque solo ingresa el oficio acompañando el acta de levantamiento del cadáver, pero no nos dan información básica o relevante de la ocurrencia policial para definir cuál ha sido el escenario en donde se ha encontrado esa persona pericida. Entonces, centrar el objeto de pericia es importante porque a partir de eso nos va a permitir dar una calificación de los hechos y que el perito sepa qué es lo que va a solicitar. Entonces, por ejemplo, tanto que estamos cuestionando el tema de las elecciones, vamos a ingresar a un periodo de elecciones municipales, regionales, y muchas personas van a denunciar falsa declaración en proceso administrativo y falsedad de firmas de aquellos candidatos que se presentan al jurado nacional de elecciones como postulantes. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el tipo de pericia que quieres hacer? ¿Sobre los padrones que firmó la persona o en su defecto sobre aquella parte que declaró el responsable del partido político? Entonces, ¿y en esto? ¿En qué periodo de tiempo? Muy bien, entonces ya fijaste este objeto de pericia. ¿Qué más necesitas? El realizar muestras de cotejo. En la división de criminalística siempre nos piden 10 muestras de cotejo por firma y ahí tenemos otro problema, solicitar a la persona a quien va a ser sometida a la pericia que nos presente muestras espontáneas, homólogas, coetáneas, que correspondan al periodo que son materia de evaluación. Otro problema, no todas las personas guardan documentos en donde hayan efectuado firmas de un determinado periodo. Tenemos por costumbre, ¿qué cosa? Romper, votar, desechar y para eso tenemos que buscar. Si son padres de familia, estaremos con las libretas del colegio, pero tenemos dos documentos importantísimos en donde obran las firmas de las personas, que es los padrones electorales y el registro del reniego. Entonces, si tú te ubicas en tiempo y espacio, estamos hablando de que vas a tener que solicitar a estas dos entidades que te presten los documentos originales o te permitan brindar las facilidades para que conjuntamente con el perito oficial se puedan acercar a ese lugar en donde se encuentra la fuente de la prueba que vas a extraer. Entonces, a partir de eso, ya vas a encontrar que la documentación, que es materia de examen, se genera dentro de un protocolo legal. Entonces, realizar esta actividad va a ser la clave indispensable para que pueda pronunciarse la pericia. Por otro lado, el tiempo. ¿Quién fija el tiempo para realizar la pericia? ¿El perito solo o lo fija el fiscal? Lo fija el fiscal porque va a dar en función del plazo de su investigación. Porque si nosotros dejamos a las personas libremente determinar cuáles son los plazos y los tiempos, va a ser absolutamente indeterminado. Entonces, necesitamos que las pericias se realicen durante el plazo que dura la investigación preliminar, comprendida por las leyes de criminales, o la investigación preparatoria, para que puedan tener esta validez. Si no, la actuación que se va a dar en juicio oral no va a tener esa categoría de prueba porque va a ser sometida a un cuestionamiento. Entonces, ¿en qué casos debo de considerar las pruebas que voy a realizar? Delitos de fe pública, delitos de violencia sexual, delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, por ejemplo, en delitos de usurpación, inspecciones técnico-policiales, en donde se haya determinado realmente esta secuencia de ir señalando, por ejemplo, que la puerta tenía vestigios de haber sido fracturada, con qué elemento. Entonces, cuando tú tienes el conocimiento de los hechos que son materia de lo que pretendes declarar, recién ahí vas a ir acercándote más y más al informe policial. Por ejemplo, en esta diapositiva, ustedes están viendo un informe de dictamen sobre análisis toxicológico. Si ustedes la analizan un poquito aquí, ¿qué nos dice procedencia? El lugar antecedente, un oficio de una dependencia policial y cuál es la categoría de las muestras. Si yo fuera una persona que no tengo una responsabilidad, pues simple y llanamente, ¡ah, ya! Me voy a las conclusiones. Pero ojo, para estas muestras que me hice en una caja de cartón con un logotipo aceite primor, con código de barra, número tal, asegurado con cinta adhesiva, que lleva adherido una hoja de acta de lacrado, con las firmas y posfirmas del personal interviniente y también de la persona, el propietario que ha sido materia de la intervención, significa que revises el acta de lacrado, la cadena de custodia. Y antes de hacer esto, el acta de intervención, para que tengas una relación directa con las personas. Y una vez efectuada la apertura, se van a obtener dos muestras, ¿cierto? Entonces, esas dos muestras que son extraídas, que están acá, muestra una bolsa de polietinello de color amarillo, anunada, conteniendo, muestras cortadas en número de 20 unidades que presentan restos de carne. Siendo de peso tal, importante, restos de carne. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué tipo de carne será? Aníbal vacuno, cerdo, ojo. Entonces, poco a poco te vas enterando del caso. Muestra número dos. La bolsa de polietileno de color amarillo, anunada, conteniendo, producto canino, con color rojo y tejidos adiposos, color blanquecino, construyendo una muestra de seis trozos, y a partir de eso, el peso. 12.700 grados. Entonces, es importante que nosotros tomemos en consideración que si ustedes están aquí siguiendo este curso de actualización, es porque quieren mejorar su procedimiento como abogados, como especialistas, o como de repente integrantes de un estudio, o como peritos para mejorar la técnica. Entonces, los anexos del informe es importante. La bibliografía que utilizó, y ahí es donde la mayor parte de peritos no nos remiten los anexos. Los peritos, ¿qué te remiten? Los oficiales, sobre todo, solamente el dictamen pericial, y al final te dice, Muestra uno y muestra dos, fue agotado en el examen, o en su defecto, como en este caso estamos hablando de productos que tienen una condición de ser perecibles, han sido desechados. Pero cuando se trata, por ejemplo, de drogas, ¿qué es lo que tendrías que verificar? Si son pequeños paquetitos que le hayan devuelto al representante del Ministerio Público los papelitos en donde están los envoltorios, en donde se contuvo la pasta básica de cocaína, o los sobres en donde estuvieron los racimos de marihuana, o quizás las muestras de quince años. Es importante, ¿sabes? Que aquello que te devuelve es parte de tu investigación, porque tú vas a preguntar el escenario de evaluar a un perito, es aquello que le voy a preguntar. Y por eso es importante conocer cómo se redacta un dictamen pericial. Yo no le puedo preguntar en juicio oral a un perito algo si previamente no he evaluado de manera escrupulosa su dictamen para saber cómo lo hizo, cuándo lo hizo, y cuáles son las circunstancias que rodean él mismo. Entonces, poder realizar esta pericia nos va a ir acercándonos a aquello que vamos a exponer en un lenguaje directo, sin ambigüedades, y por eso es que requiere un examen igual, porque va a ser materia de una opinión objetiva. El artículo 172 del Código Procesal Penal, que muchos de ustedes lo tienen ahí a la mano, porque acá yo estoy visualizando quién está con sus cámaras encendidas, quién está mirando al techo, etc. Ahorita todos van a empezar a apagar sus cámaras, pero es parte de poder conocerlos y saber qué es lo que están ustedes pensando y evaluando. El capítulo tercero del Código Procesal Penal, en el artículo 172, nos dice claramente, La pericia procederá siempre que para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento específico de naturaleza científica, técnica, artística, o de experiencia calificada. Se podrá ordenar una pericia cuando corresponda aplicar el artículo 15 del Código Penal. Esta se pronunciará sobre las pautas culturales de referencia del imputado. Y el artículo 15 no se olvide que nos habla del error del tipo. No regirá las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente, aunque utilice para información actitudes especiales que posea en una ciencia o arte. En este caso, regirá las reglas de la prueba testimonial. Entonces, allí, ¿qué nos dice en el ámbito de las pruebas testimonial? Las máximas de la experiencia. Nosotros necesitamos que el dictamen pericial, el informe pericial que emita el perito, sea seguido bajo los criterios que correspondan al conocimiento y a la ciencia que se le ha dado. En el artículo 173, cuando nos habla del nombramiento del perito, justamente es allí en donde empieza a regirse esta situación tan importante del acercamiento entre el fiscal y el perito o entre el abogado y el perito para poner en su conocimiento estos hechos. Y definitivamente, a partir de la designación que tengamos del perito, es que nosotros tenemos que efectuar la designación libre y espontánea y solicitar incluso que preste juramento de ley. Cuando el perito presta juramento de ley, ya se está obligando a realizar la labor en un tiempo determinado de acuerdo a lo que ustedes consideren que deba de realizar en el ámbito de la pericia. Y por tanto, es responsabilidad del investigador, es responsabilidad del Ministerio Público, hacer las acciones de seguimiento, de control, del cumplimiento, en la ejecución de la pericia en los tiempos oportunos. A veces nos descuidamos, siempre haciendo un mea culpa, nos descuidamos en la realización de las demás diligencias y no monitoreamos cómo va realizando el perito ese dictamen y allí a veces perdemos un tiempo trascendental porque si tú no estás correteando detrás al perito, preguntándole cómo vamos, digamos si fuera un contador, hizo usted el informe contable, necesita de repente de un auditor que lo complemente, qué medios o documentos necesita. Entonces, solamente cuando solicitamos el requerimiento, el resultado de la pericia, llevamos la respuesta de que, bueno, pues tengo mucho trabajo y como tengo mucho trabajo, no pude realizar la pericia que necesitabas en el tiempo oportuno. Señor fiscal, dime un plazo adicional para hacerlo. Y cuando vas a ver tu plazo, se está venciendo. Entonces, ahí vienen las acciones coercitivas de tratar de hablar con el jefe, de decirle que le dé tiempo para que aboque en tu caso y pueda emitir el informe. Entonces, este criterio de objetividad que necesita el perito en su poder nace del procedimiento de designación y nace también de esta condición importante para ser considerado como perito, que está en el artículo 177, que nos dice que producido el nombramiento de los sujetos procesales dentro del quinto día de notificado u otro plazo que acuerda el juez, pueden designar cada uno por su cuenta peritos que consideren necesarios. Allí es otro tema importante. La única forma que tú puedas establecer un principio de igualdad, un criterio en las reglas del nuevo código es que corras traslado de este pedido a los demás sujetos procesales para que ellos también puedan hacer su propia pericia. ¿Qué va a ocurrir cuando tú designas peritos frente a los peritos oficiales que ha designado el Ministerio Público? Pues los peritos de parte van a estar presentes en el lugar y hora en donde se realice la pericia y vas a tener conocimiento como abogado de las técnicas y procedimientos que ha realizado el perito oficial y vas a generar justamente que puedas solicitar mediante escrito hacer observaciones y en tu ratificación policial, perdón, en tu ratificación de la pericia puedan formular preguntas adecuadas. Ahora bien, es una técnica también por parte del abogado no participar, de repente no quiere participar en la ratificación del examen pericial en la primera instancia en investigación preliminar y esperarse hasta la etapa de juicio oral para recién ahí que suelta su estrategia y se conoce cuál es su teoría de defensa pueda evaluar al perito. Y esas consideraciones que nos están dados nos llevan justamente a determinar que el contenido del informe nos lleva a una especificación. El artículo 178 del Código Procesal Penal claramente te dice cuál es el contenido del informe. Nombre y datos domicilio, documento de identidad del perito, número del registro profesional y la colegiatura. Es lo primero, cuando tú vayas a rebatir el peritaje, lo primero que te vas a fijar son en sus datos. ¿Por qué? Porque si el colegiado tiene que acreditar a una persona por el hecho de no estar incorporado en el registro de peritos o no haber abonado el pago también de la colegiatura, eso te desacredita como perito. La descripción de los hechos que es el motivo sobre el cual se va a realizar el peritaje debe de tener una exposición detallada al milímetro de la circunstancia o hecho que se va a generar en este examen. La indicación de los criterios científicos que te realizó sobre qué es lo que cuál es el saber científico que apoya su decisión. Entonces, necesitas una literatura especializada que te va a definir esto. El informe pericial no puede contener juicios respecto a la responsabilidad o no responsabilidad de la persona y esto es el criterio objetivo. En el informe pericial el perito no te puede decir que Dayan que Máximo que Erickson o que Geraldine son responsables. El perito solamente se va a definir en el sentido de si es un documento público o privado determinar la falsedad la veracidad de la firma o del documento o manuscrito que es materia de evaluación. Si estamos hablando que la persona peritada es alguien que ha recibido heridas producto de un proyectil de arma de fuego o producto de un arma blanca la descripción de las lesiones si encuentran el proyectil el tipo de proyectil que pertenecería a determinado calibre milímetro y qué tipo de arma puede ser la que haya desprendido este elemento que ocasionó las lesiones. Si se tratara de un tema de golpes de puño ¿qué es lo que te determina ahí en la lesión? El objeto contundente los certificados médicos que nos dicen objeto contundente duro y cuando dicen eso pues la dureza puede ser cualquier elemento que sea capaz de producir una contusión cualquier elemento capaz de producir una ruptura de vasos sanguíneos en la dermis y que genere lo que ustedes conocen como los hematomas los moretones van cambiando en función del perfil si es un arma blanca necesitas que te describa el trazo de la lesión el entrada perforante que sea de repente la persona al momento de retirar el cuchillo lo hizo hacia arriba y la lesión específica te deja un gas lo que nosotros conocemos como una cola como el cometa el cometa tiene una cola en su dirección cuando tú ingresas a alguien y le ocasionas un 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 son si tú el punzón lo retiras en el mismo sentido va a quedar un orificio dentro de esa vida pero si tú a esa penetración lo haces con más fuerza porque vas a recargar el resto de tu cuerpo para que ingrese y ocasiona un mayor daño sea más severo es ahí en donde la intención de la evaluación te va a permitir determinar incluso hasta el ensañamiento al producir la herida entonces el escenario que tú vas a recrear al momento de solicitar la evaluación del perito te tiene que llevar a esa imagen es como cuando nosotros vemos esas películas de CIC que ustedes ven al perito el equipo policial está reconstruyendo la escena están viendo el cabellito el cabellito ya lo tienen en la pinza lo introducen en el depósito para luego sellarlo y llevarlo al laboratorio nosotros nosotros no vemos eso pero tenemos que ser capaces de recrearlo porque tenemos que producir convicción en el juez y al hacerlo pues vamos generando este conocimiento las conclusiones tienen que tener los nombres correctos de la persona que ha sido peritada y también los nombres de la identificación el cargo y la fecha del perito al momento de realizar el informe y este informe es que tiene que ser llevado y trasladado este perdón se produjo tiene que ser llevado y trasladado de manera inmediata a continuación para que me para ya ir introduciéndonos en la práctica voy a ponerles un video de una evaluación a un perito forense para que ustedes recreen lo que en juicio se realiza doctor Riedel me va avisando con el tiempo por favor porque yo me emociono y después me estoy excediendo no, adelante doctora todavía recién vamos y bueno una hora no hay problema ya perfecto gracias un ratito por favor porque acá no sé qué travesura he hecho puede dejar de compartir doctora y vuelve a compartir no hay problema sí porque no se ve el videíto permítanme un minuto por favor con el Gracias. Doctora, este video del YouTube yo le puedo presentar. Usted me dice con qué nombre está y lo puedo realizar. Doctora, disculpe. ¿Usted me puede decir el nombre del video y yo lo puedo proyectar? Es que un ratito que se ha juntado acá. Dame un ratito nomás que estoy cerrando páginas para que sea más rápido. Solamente permítanme un ratito. Listo, doctora, no hay problema. Gracias. Reader, un favorcito porque por alguna razón no lo puedo compartir. Te lo he pasado en el chat. Perfecto, doctora. Unos minutos, por favor. Listo, doctora. En estos momentos voy a compartir pantalla. Usted me dice, por favor, si se puede visualizar. Sí se puede ver. Sí se puede ver, doctora. ¿Me confirma, por favor? ¿Me confirma, por favor? ¿Me confirma, por favor? Sí se puede ver. Sí se ve. Sí se ve. Listo, doctora. Ahora mismo comparto. Buenos días. Líganos su nombre completo, por favor. Ramiro Gastón Urboneja. Bien. Usted es médico de policía, ¿verdad? Sí, señor. ¿Juro decir la verdad? Juro. Buen día, doctor. Buenos días. Disculpa por las demoras. No, por favor. Doctor, ¿hace cuánto tiempo es médico? Hace 10 años. ¿10 años? Algunos días más que 10 años, sí. ¿Festejó? ¿Festejó los 10 años? No. No. ¿Y médico de policía? Médico de policía aproximadamente hace 7 años, entre 7 y 8 años. ¿Tiene alguna especialidad? Hice especialidad en medicina laboral, hice la formación en curso de posgrado de medicina legal. Casualmente presenté la tesis final, tengo que rendir la tesis final. ¿Vamos a ver la nota todavía? No. ¿Está nervioso? ¿Cómo? Nada, vamos a lo nuestro. Doctor, especialidad en medicina legal. Concretamente, ¿a qué apunta, digamos? ¿En qué se está especializando? ¿Para obtener qué tipo de casos? Bien. Podría definir el trabajo que hago habitualmente como médico de policía. Nos toca en nuestra función realizar informes médicos, de accidentes, de lesiones, de abusos, autopsias, de muertes traumáticas. En los días que estamos de guardia, lamentablemente suceden estos tipos de casos y nos llaman por estas situaciones. ¿Estudia una materia que se llama lesionología? Sí. Traumatología legal que incluye lesionología, sí. ¿Y qué es eso específicamente? Determinar el tipo de lesiones, cómo fueron provocadas, con qué elementos, el tiempo de evolución de esas lesiones, la característica de esa lesión. ¿Hace autopsias usted, doctor? Hago autopsias, sí. ¿Y revisa personas lesionadas que no murieron? Exactamente. En la causa, en la investigación, esta que estamos hoy realizando el juicio, usted celebró dos informes médicos. Uno respecto de la persona imputada y un segundo informe respecto de la persona víctima. ¿A usted le ayudaría si yo le muestro los informes y vamos hablando de eso? Sí, es posible, sí. Si me lo permite el tribunal. Vamos a empezar con el del imputado. ¿Lo escribió usted, doctor? Sí, esta es mi letra, es mi firma, un sello. ¿Tiene hora? El informe fue realizado a las 13.20 horas, 13.20 de la mañana, de madrugada, del día 6 de marzo del 2014. Entonces, avancemos sobre lo que usted pudo constatar a las 3 de la mañana de ese día. El informe dice que siendo las 13.20 horas, se evaluó al señor Rosito Leonel Alejandro, de 18 años, al momento del examen se encontraba lúcido, con un leve aliento etílico. Leve aliento etílico. Sí, y presentaba lesión equimótica en región nasal, lesiones escoriativas puntiformes, en dedos índice y anular, a nivel de articulación interfalagica proximal. Perdón, pero voy a ser gráfico. La interfalagica proximal es esta articulación, esta es la interfalagica distal. Espera, doctor. Así después no tenemos que volver. Vamos a la primera lesión que constató. Lesión equimótica en región nasal. ¿Qué es eso? Para que lo podamos entender todo. Para hablar con términos comunes, un equimosis es lo que comúnmente llamamos un moretón, pero de pequeña magnitud. Médicamente es una extravasación sanguínea, pero una ruptura de un pequeño capilar. ¿Sí? Puede ser producto de una contusión, un impacto, un contacto con otra superficie. Entonces el señor Rosito tenía un moretón pequeño... En la región nasal. En la región nasal. Bien. ¿Puede ser producido por qué? Por algún contacto con otra superficie, golpe... Golpear con algo o contra algo. ¿Un golpe importante? No es tanta magnitud por la lesión que provocó. No es una lesión de gran magnitud, una equimosis. Sigamos. Lesiones escoriativas puntiformes. ¿Y después de detener un ratito? Las escoriaciones son lesiones superficiales. Gracias. Lo detenemos ahí un ratito para que ustedes tomen en consideración. Para empezar, ¿alguno de ustedes sabe qué tipo de interrogatorio está realizando este abogado? Estimado participante, puede levantar su manito para intervenir. Gracias. Excelente. Tenemos a la doctora Dayana. Doctora Dayana, ¿puede activar su abogado? Perfecto. Tenemos... Nos dicen... Interrogatorio directo. Correcto. Perfecto. En la primera etapa, si ustedes se dieron cuenta, había una situación que el perito forense no entendía el comportamiento del abogado, porque el abogado se dedicó a acreditarlo, a preguntarle cuánto tiempo tiene de médico profesional, cuánto tiene como médico trabajando para la policía, por eso es un médico oficial, ¿cierto? Pero empezó a efectuar cuestionamientos de cuando dio el examen, si sabe qué nota tiene. Cuando tú realizas ese tipo de preguntas y vemos que la contraparte no generó ninguna objeción, lo haces para poner nervioso al brito. Y al lograr eso, que él no tenga esa fiabilidad en el recuerdo. Luego, cuando el abogado le pregunta al... Él es el abogado del acusado, si se dan cuenta, no es el Ministerio Público. Cuando el abogado solicita hacerle recordar al perito de su evaluación, de su informe, dice, ¿me puedo acercar para darle conocimiento? Muy bien. Hay un tema que es importante. ¿Quién lleva a los peritos al estrado? ¿Quién lo propone, cierto? Entonces, ¿quién lo propone debe de haber necesariamente generado una entrevista previa con su testigo y con su perito para acercarles el informe? El Ministerio Público tiene que haberle dicho, señor perito, de acuerdo a los actuados, le remito una copia o es un defecto. El número del informe que usted participó es el número tal, ¿para qué? Para que él como perito previamente se acerque a la base de datos, revise el informe que ha realizado y pueda tener ese acercamiento de lo que les dije. Y miren, justo por un tema del azar, en la evaluación estamos teniendo acá que es un tema de lesiones, es una herida donde están preguntando si es un tipo de hematoma, si hay gravedad y ya, ojo, ya el abogado le está haciendo dar o emitir opiniones al perito. O sea, si había gravedad o no, pero el perito, gracias, se verificó de que dijo no, de acuerdo a la lesión, no ha sido una lesión grave. Entonces, hay una magnitud de comportamiento y también hay una intencionalidad. Rides, por favor, continuemos. Son heridas, para entenderlo bien, heridas superficiales, en este caso puntiformes, como la palabra indica, se informa de punto. En la región dorsal, las manos tienen una región palmar y una región dorsal. En la región dorsal, la interfalange aproximal es esta, la interfalange cadistral es esta. En este dedo y en este dedo tiene esas lesiones puntiformes. Y atendiendo que usted tiene la especialidad que tiene, o casi ya la tiene, y la materia esta de lesionología, ¿a qué puede corresponder esa lesión? También puede ser provocada tal vez por una fricción o un desplazamiento, deslizamiento sobre algún objeto. ¿Alguna otra lesión que haya constatado? No, en este informe no. Bueno, ahora pasamos al informe que practicó respecto del imputado y vamos a hacer lo mismo. Bien. Si no, le resulta demasiado tedioso. Empecemos por la hora y el día, por favor. El informe fue realizado el mismo día, 6 de marzo, pero esta vez a las 3 de la tarde, en el Hospital San José. La persona revisada es el Curima Fabián, de 27 años. En el momento de la evaluación, a las 3 de la tarde, estaba internado en terapia intensiva del Hospital San José, cruzando un pozo operatorio de una toracotomía y la paratomía. Por lesiones provocadas con arma blanca que comprometen lóbulo inferior del pulmón izquierdo. ¿Qué significa comprometer el lóbulo inferior? Haber afectado, haber la lesión, haber tenido una profundidad suficiente para lesionar el pulmón, el lóbulo inferior del pulmón. Lesionó el pulmón. Lesionó el pulmón. Presenta escoriación en región frontal izquierda próxima a implantación del cuero cabelludo. ¿Nos puede decir dónde? Si quiere después volver a explicar cada una o... No, vamos de a una. Bien. ¿Eso qué es? La escoriación en la región frontal izquierda, para hacer gráficos, es esta zona. Próxima implantación del cuero cabelludo. Una lesión escoriativa. Es una lesión también, una lesión superficial. Heridas cortantes suturadas en mejilla izquierda, mentón, hombro izquierdo, región deltoide, dice acá. Deltoide es el músculo. Acá sí le voy a pedir un poco más de precisión, que vayamos más lento en realidad. Perdón, bueno, cómo no. Le pido, si es tan generoso, cada vez que nombre una de estas lesiones y nombre una parte del cuerpo, se la marca usted mismo, si es posible. Cómo no. Iniciamos. Pos operatorio de toracotomía y laparotomía. Sí. Primero, dos términos médicos que tal vez es bueno explicar. Toracotomía es una cirugía toráxica, laparotomía, cirugía abdominal. Ajá. Bien. Lesiones provocadas por arma blanca, todos lo interpretan, compromete el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Pulmón izquierdo, el lóbulo inferior, digamos en esta zona, una de las heridas provocadas, ingresa al tórax y lesiona el pulmón izquierdo. La escoriación, vuelvo a repetir, es una lesión ubicada en la región frontal izquierda, próxima implantación de cuero cabelludo, es una lesión superficial, también puede ser producto de algún contacto con superficie, con un golpe, un golpe no bien colocado, tal vez un roce. Heridas cortantes, suturadas, estas sí heridas provocadas por una arma blanca. En mejilla izquierda, en mentón, en hombro izquierdo, en región deltoida, el deltoide es este músculo que cubre la anatomía del hombro. En tercio distal de brazo derecho, brazo es la posición del miembro superior que se extiende desde el hombro hasta el codo, antebrazo desde el codo hasta la muñeca. Vuelvo a repetir, tercio distal de brazo derecho en esta zona, herida punzante, ahora estamos hablando de una herida que tiene una intención de penetración, las heridas cortantes son más en superficie, tal vez. Herida cortante en tercio medio de brazo izquierdo, si tomamos una referencia del brazo, la vimos en tres segmentos, en esta zona aproximadamente, una herida punzante, un pinchazo. Herida cortante penetrante en región latero-costal izquierda, esta es la lesión que anteriormente decíamos había comprometido el lóbulo inferior del pulmón, latero-costal, se refiere a esta zona, penetrante, y otra en epigastrio, epigastrio, la palabra indica, es la zona donde tenemos el estómago, la boca del estómago, que es en esta zona. Dos, entonces son dos de la parotomía. Una en esta región que generó la cirugía, la laparotomía, la cirugía abdominal, y otra en esta región que generó la cirugía, la toracotomía. Bueno, se describen que son lesiones por arma blanca. Perfecto. Doctor, para ir finalizando, ¿alguna de estas lesiones puede provocar la muerte? La lesión puntualmente que ocasiona daño en el pulmón izquierdo, generando un sangrado importante, que se llama hemotórax. Hemotórax es una lesión, el pulmón está envuelto por unas cerosas, imagínense unas hojas que envuelven el pulmón, como una bolsita, y en esa bolsa, que es la pleura, se empieza a acumular sangre por la lesión provocada en el pulmón. Esa sangre que se acumula ahí y también sale por la herida provocada por el arma blanca, ocasiona que el cuerpo pierda ese volumen de sangre, entra en un shock hipovolemico, en este caso, porque debo decir que no todos los hemotórax lo ocasionan, pero en este caso, ocasiona un shock hipovolemico que de no ser atendido a tiempo, puede llevar a la muerte y de hecho lleva a la muerte. Muchas gracias. ¿Tengo más preguntas? Buenas tardes. Buenas tardes. Un par de preguntas solamente. La primera es de las primeras lesiones que describió, el primer informe correspondiente a mi defendido. ¿Usted podría descartar si esas lesiones fueron defensivas en caso de una pelea, por ejemplo? Permítame. El primer informe. Las lesiones, para remarcarlas, las lesiones quimóticas en la región nasal y las lesiones esculativas puntiformes. Sí, pueden ser lesiones producto de una pelea. No puedo descartar que se han sido por una pelea. No lo puedo descartar. Perfecto. Y la segunda, de acuerdo a estos informes, a ninguno de los dos se le hizo una extracción sanguínea para ver cuál era el nivel de alcohol que tenía en sangre. El informe no consta extracción sanguínea. Y en el otro tampoco, ¿no es cierto? No, no. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Ríder, por el apoyo. Bien, ¿qué concluimos de este examen efectuado al perito que ha generado la evaluación? Para empezar, ¿cómo se llamaría esa pericia? A ver, lo pueden poner ahí. ¿Por favor? Lo pueden colocar en el chat. Están activos sus audios, pueden ustedes mismos intervenir. Esta es la parte del taller. Nos han pedido que se haga la parte teólica y la parte del taller. Entonces, vayamos a la parte del taller. Es una pericia de medicina legal definitivo, pero, ¿qué tipo de pericia? No es una pericia forense. ¿Cómo se llamaría? Es de reconocimiento médico legal. La doctora Madeleine contestó correctamente. Es una pericia de evaluación de lesiones. Todas las preguntas han sido destinadas para determinar día y hora de los evaluados. Segundo lugar, el grado de la lesión, si es mayor o menor, pero ambos abogados han cometido un error. No le han preguntado acerca de las conclusiones. se ha determinado que es por arma blanca. Pero no nos han dicho en la lectura de la evaluación cuántos días de incapacidad médico-legal e incapacidad y atención facultativa ha generado esa evaluación. Eso es importante porque eso nos lleva a determinar el grado de la lesión. se ha quedado claro que se trataba de lesiones producidas por arma blanca. En el segundo interrogatorio que se le hace la dama pregunta ¿podría usted determinar la presencia de alcohol en la sangre? Esa pregunta es absolutamente impertinente porque el grado de alcohol en la sangre lo vamos a tener con el toxicológico que no ha sido materia de evaluación porque el doctor es médico cirujano puede ser cierto de la especialidad por eso es que le preguntó el primer abogado si estaba él aprobando la materia de lesionología que es describir el grado de lesiones que están en el cuerpo y el que te va a determinar el tema de las lesiones perdón del alcohol es el toxicológico entonces ustedes tienen que tomar muy bien en cuenta este pequeño ejemplo que hemos puesto aquí en la sesión de hoy para que ustedes al momento de generar la evaluación al perito los hechos ¿qué es lo que quiero probar? si la persona fue lesionada ¿cómo? ¿cuándo? ¿y dónde? básico ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿quién? o ¿con quiénes intervinieron? los factores contributivos y atributivos sin la ratificación pericial de este médico solamente está dado para demostrar la existencia de las lesiones no se olvide que antes del juicio oral en la etapa intermedia tenemos un documento eh las cuestiones probatorias los acuerdos probatorios vale decir si estamos de acuerdo con el contenido de un informe pericial que no requiera ser sometido a debate los abogados pueden generar este acuerdo probatorio y no realizar aquello que no me produce a mí mayor información acerca del grado de certeza de la información hubiera sido muy importante que les pregunten exactamente convenciones probatorias hubiera sido muy importante que les pregunten si el tipo de lesión así enfáticamente el tipo de lesión podía haber generado la muerte de alguna de las personas el abogado lo preguntó pero lo preguntó así un poco este disfrazada la pregunta el segundo certificado hay compromisos porque hay una prueba laparoscópica hay un examen laparoscópico que se le ha hecho entonces la pregunta sería cuál es la finalidad de esa prueba laparoscópica para las lesiones que ha sufrido el imputado en este caso porque el imputado tiene lesiones más fuertes que el agraviado entonces cuando tú centras tus preguntas en aquello que va a ser útil y pertinente a los fines de tu investigación es cuando le estás dando ese grado de acercamiento de la prueba al juez no olvidarse que el juez produce conocimiento a través de lo que las partes quieren darle a conocer entonces ¿qué nos dice el artículo 180 del código procesal penal y nos hace mención a las reglas adicionales que debe de tener? el informe pericial oficial será único si se trata de varios peritos oficiales y si discrepan cada uno presentará su propio informe pericial esto es algo muy importante pero ¿qué ocurre si tienes un informe pericial en el grado de aflicción cognitiva conductual que tiene una persona víctima de violencia y esa persona por su naturaleza o condición especial durante un año o dos años antes ha sido ya peritada anteriormente por el Instituto de Medicina Legal tendrías que solicitar todas las pericias de esta persona para verificar si son las lesiones las agresiones verbales que motivan la pericia se dan entre las mismas partes entonces eso también te permitiría a ti demostrar si hay una proclividad en la historia o en el relato de la persona a ir magnificando nosotros tuvimos un caso de una señora que denunció a sus hijos por violencia familiar primero lo hizo con la hija que vivía en la casa porque ella quería que hija se retirara de ahí luego lo hizo con el hijo que apoyaba a la hermana porque no quería que su hijo interviniera en las decisiones que ella había tomado entonces y luego tuvimos una tercera pericia por otro hecho de violencia que había caecido un año después ¿cuál fue el problema que genera acá una discusión? que en las dos primeras pericias intervienen dos peritos psicólogos en las terceras pericias solo interviene uno de ellos y ese uno tomó en consideración para hacer su conclusión las dos pericias anteriores sin darse cuenta que se trataba a autoridades fiscales de diferente competencia las que habían asumido los hechos pero este psicólogo asumió que era un solo hecho de violencia y terminó diciendo si hay una afectación que genera un grado de estrés y por tanto la señora presenta una continuidad en el episodio de violencia porque el primero decía ¿es reactiva? y se evanece en el tiempo el segundo decía es reactiva pero no genera lesión en el tiempo entonces eso es muy importante para poder determinar este tiempo esta es esta forma de generar evaluaciones el plazo para la presentación del informe será fijado por el fiscal o por el juez según el caso las observaciones del informe pericial podrán presentarse en el plazo de cinco días luego de comunicada a las partes esto es algo importantísimo que ustedes siempre deben de requerir o exigir si tienen conocimiento que una autoridad ha solicitado una persona pase una evaluación ustedes tienen que solicitar se les comunique el resultado de la misma para que puedan solicitar ampliaciones de declaraciones o en la ratificación sepan ustedes de preguntar cuando el informe policial tiene discrepancias puedes solicitar un informe complementario y así mismo si el informe pericial oficial resultara insuficiente podrás solicitar una ampliación y solicitar un nuevo perito no olvidarse que también es importante que existen convenios con universidades públicas que pueden generar informes periciales de especialidad el asunto aquí es que cuando solicitan que se dé el apoyo con instituciones con otras instituciones que no son la policía nacional por la categoría que tienen las universidades generan un costo ese costo también tiene que ser trasladado a la parte para que determine que quien solicita la actuación de la pericia pueda abonar el pago por la misma entonces lo mismo ocurre en el ámbito de las pericias judiciales entonces allí hay que tener mucho cuidado ¿qué pasa si se tratara de pericias contables o pericias que requieren auditoría? ustedes van a necesitar como abogados tener una interconsulta con un contador o con un auditor para que pueda evaluar el examen el informe y puedan ustedes generar preguntas adecuadas en relación por ejemplo si se tratara de balances y pérdidas cuando se han producido las declaraciones tributarias cuántos créditos fiscales a favor tiene dónde están las cuentas para que ustedes verifiquen los activos y los pasivos y si se han registrado los libros de manera adecuada cuando se trata de pruebas en donde hay que generar estudio de planos y ustedes requieren de realizar las pericias de estudios de planos tienen que solicitar al colegio de ingenieros para que a su vez nombre ingenieros civiles y si requieren de algún profesional adiciona como un arquitecto de repente si es que tienen que ver un tema de estructura puedan diferenciar en qué momento van a solicitar a cada uno de estos profesionales emitir una opinión lo importante es que al momento de efectuar la evaluación siempre terminen agradeciéndole al perito por su participación en el juicio y ustedes dan por sentado que han concluido con esa evaluación que es el examen del perito ¿podemos generar debates periciales? sí pero ojo es como la confrontación un debate pericial para que tenga el sentido que esperas que es lograr que las discrepancias sean reveladas y se diluciden para determinar cuál de los dos documentos oficiales van a ser usados o utilizados en el juicio y puestos a conocimiento de la judicatura y darles esa categoría de valor probatorio pues tiene que pasar por ese test de proporcionalidad de necesidad y principalmente de legalidad y que ustedes puedan realizarle buenas preguntas al perito bien nos están haciendo una pregunta doctora y cuál es lo adecuado en qué momento solicitar la intervención de arquitectos o contadores doctora Medellín como siempre es importante y agradezco la pregunta en la etapa inicial en la etapa inicial estamos hablando en diligencias preliminares o en formalización de investigación preparatoria allí es donde tú tienes la oportunidad de obtener los medios probatorios puedes solicitarlo en etapa intermedia más que solicitarlo lo puedes proponer cuando se trata de una prueba nueva como prueba nueva para los efectos de poder generar esta evaluación en la etapa de juicio oral les doy estos minutos para seguir generando preguntas acá Manuel Rojas nos hace una pregunta la parte agraviada constituida como actor civil que quiere presentar una pericia de parte para acreditar la afectación psicológica o el daño psíquico ocasionado por los hechos en materia de investigación en este caso estamos hablando de una violencia sexual toda vez que la pericia oficial tuvo una conclusión desfavorable por no aplicar los instrumentos idóneos como lo incorpora al proceso en qué momento y ante quién muchas gracias doctor Manuel Rojas para hablar de que la parte agraviada se ha constituido un actor civil estamos en la etapa de investigación preparatoria entonces si si la pericia de parte no te convence porque no ha utilizado los instrumentos idóneos mi pregunta sería acá qué pasó con la pericia del centro de emergencia mujer sin evaluación psicológica por una afectación de violencia psicológica de acuerdo a la ley 30.364 efectuada la denuncia la persona de manera inmediata tiene que pasar una evaluación por el centro de emergencia mujer también puede pasarlo por el instituto de medicina legal entonces ahí tendrías que verificar si es que de repente no no se tiene información del conocimiento del resultado de esa pericia pero todas se incorporan en la etapa de investigación preparatoria Robert nos pregunta qué pasa si durante la investigación preparatoria la fiscalía no notificó a las partes la designación del perito oficial ya emitió la pericia incluso se actúa en juicio oral va a depender de cuál sea tu posición como sujeto procesal porque si tú eres imputado podrías ir a una tutela de derechos para solicitar en este caso que se declare la anulidad del acto procesal que tiene una afectación al debido proceso Alex Bardales nos pregunta qué hacer si el fiscal no quiere realizar la pericia contable en una defraudación de personas jurídicas dos opciones mantener en el sentido de solicitar la pericia y en segundo lugar si no hubiera peritos contadores disponibles para poder realizar la pericia de defraudación en personas jurídicas podrías solicitar el apoyo del colegio de contadores y ahí realizar tu propia pericia de parte obviamente poniendo conocimiento al ministerio público que vas a presentarla y en tercera que ya es lo más complicado ¿no? presentar una queja ante el órgano de control interno si es que tú si es que no se te ha contestado el por qué no se desea hacerlo acuérdense que no estamos hablando de actitudes caprichosas todo tiene que ser dado en respuesta debidamente motivada y las razones justificadas del por qué no acepta el ministerio público el pedido que está realizando de ejecutar una pericia contable en un ámbito de defraudación de personas jurídicas ahí también hay que ver un tema importante que cuando se trata de fraude en la administración de personas jurídicas se opta por ir al proceso de investigación penal por no querer ir a solicitar al juez civil que es lo que realmente correspondería una rendición de cuentas porque es proceso de conocimiento es muy largo pero la información adecuada que vas a tener acerca de todo el caso de la administración de mi manejo yo siempre opto por ir a la vía civil que es la más adecuada uy se fue se fue una pregunta estoy tratando de contestar las preguntas que ponen en el chat acá dice en un caso que hubo se solicitó una pericia en una cocina que había explosionado en una ocasión se solicitó la apreciación técnica que fue evaluada en etapa intermedia y posteriormente considerada como elemento de condición en este caso este técnico no tenía rango universitario ni colegiado partiendo del artículo 172 indica que el perito es una persona experta ¿cuál es la pregunta? si el peritaje podría valer esa sería la pregunta entonces ¿a quién le correspondería solicitar la oposición a esa pericia por no ser idónea? ahí hay que tener cuidado con eso Víctor Marce nos pregunta la parte imputada en su declaración ha guardado silencio la fiscalía solicita que se le practique una pericia psicológica a fin de que declare sobre los hechos el imputado puede negarse a narrar los hechos en la pericia psicológica y ahí doctor Víctor Marcel estamos en una situación bien importante número uno la declaración del imputado es un derecho que le asiste de hacerlo voluntariamente o de acogerse al principio de guardar silencio la evaluación psicológica no se hace con la finalidad que declare ojo no es un interrogatorio la evaluación psicológica pretende conocer el aspecto psíquico de la persona para determinar los motivos que generaron esa explosión de violencia entonces es para evaluar tu perfil de agresividad y naturalmente el perito te va a dar te va a generar una entrevista no un interrogatorio son dos cosas absolutamente diferentes y la entrevista del del este del perito va a llevar a generar información sobre el primero determinar que es una relación que deviene de un conflicto familiar de conformidad con los contextos de violencia del 108 determinar la relación familiar pareja expareja quien eres en ese entredicho y como es que tú te sientes o sea no solamente es en relación al hecho sino como te sientes y a partir de como tú te sientes también van a evaluar tu personalidad y si tu personalidad es agresiva va a aparecer ahí ahora bien si como imputado no quieres ser evaluado pero quieres asistir también tienes esa libertad de asistir al instituto de medicina legal que 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 venga preguntas personales nuestro coordinador dijo que no se pueden hacer preguntas personales en los delitos de violación sexual aparte del espermatograma en qué momento se solicita al biólogo para la prueba molecular de ADN para comparar material genético del victimario estamos nuevamente en la etapa de las diligencias preliminares y lo primero que tienes que hacer buscar el material de ADN en la ropa de la víctima y también para determinar la existencia en los restos del contenido vaginal guanal cuando se han tomado las muestras en la evaluación inicial realizada el imputado es una persona con informe médico a descartar retraso mental leve y esquizofrenia el fiscal ha pedido que el psiquiatra fluencia lo vaya a evaluar cuántas sesiones son y en qué tiempo demora el informe cómo es el proceso doctora Geraldine va a depender mucho de la posibilidad de ser evaluado primero que asista la persona que tiene esta discapacidad que le hace ser considerado como un retraso mental leve por otro lado también ayuda mucho si está registrado en el CONADIS o tiene evaluaciones anteriores que tienen esta condición del diagnóstico médico las historias clínicas van a colaborar con el psiquiatra para poder generar esta evaluación y más o menos en una sola sesión hasta en dos puede el psiquiatra puede hacer la evaluación va a depender de las horas y de la voluntad que tenga de colaborar la persona que adolece de este padecimiento a ver hay otra pregunta acá teniendo en cuenta la libertad de la prueba se puede ofrecer un peritaje de parte elaborado por un especialista en el tema pero que no es perito y de no poder puede citar cuál es la norma de tal prohibición doctora María la libertad de la prueba como como principio fundamental de la actividad probatoria nos refiere a que las las pruebas deben de ser espontáneas libres pero en relación a que podemos ofrecer una prueba de parte de un perito de quien no tiene la condición de ser especialista bueno no es que tengamos una norma prohibida es que los requisitos básicos del artículo ciento setenta y ocho van a generar la exclusión automática de quien no tiene la categoría de ser una persona que pueda acreditar la experiencia y la preparación si no imagínense ustedes estaríamos violando el principio de igualdad procesal el principio de de legalidad de la prueba siguiente pregunta ¿no? Jonathan nos dice es sobre el tema doctora siempre habla de peritos abogados o doctores pero no habla de peritos expertos quisiera de repente notó Jonathan si puede levantar su audio y me completa un poquito más la 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 pregunta doctora tenemos a la doctora Susana ¿desea realizar alguna pregunta? no pero es que yo le estoy preguntando porque no le entiendo un ratito en el chat no entiendo la pregunta perfecto doctora el doctor Jonathan ¿correcto? ajá si de repente me podría hacer el uso de la palabra y me me explica un poquito más su pregunta después la doctora Géraldín Jesús me ha hecho otra pregunta dice está en el penal no le denme esto es preventivo tampoco entiendo eso en estos momentos doctor Jonathan Reyes ¿está activo su audio? ¿puede activarlo? y de ahí pasamos ahora doctora buenas noches buenas noches doctora soy este perito en escena del crimen nombre Jonathan Paul Reyes Navarro soy Suyana no soy policía no soy no soy no soy policía no soy abogado no soy este doctor vengo de una escuela de este perito de formación de este perito siempre la estoy escuchando hablar que de peritos que son abogados que son doctores médicos o policías pero de los expertos este de los peritos expertos como en mi persona no ¿cómo es que yo puedo trabajar pedir este prácticas para comenzar ya a elaborar en eso ¿no? porque siempre escuchado y en sus diapositivas siempre lo que más resalta son ese tipo de este este perito ¿no? los que son titulados como usted dijo pues ahora ya gracias muy bien gracias doctor ahora sí ya le entendí cuando se trata de una persona que ha estudiado semi-crimi que se ha preparado en alguna institución porque eso sí abunda bastante en el mercado maestrías oficiales como por ejemplo ¿no? la universidad Wiener hace una maestría en ciencia criminalística y por eso tienes luego de hacer el estudio y dar el grado eres maquíster y tienes un rango de opinión como como el doctor indica ¿cómo es que yo puedo ingresar para trabajar en una institución ya sea de la policía o del ministerio público? ya nosotros tenemos en el ministerio público este una una postulación que hablamos de los voluntarios los voluntarios que ingresan una vez al año generalmente se trata de los primeros meses del año y se hace una convocatoria nacional que no solamente incluye a estudiantes sino también a aquellos profesionales de diferentes materias que quieren ingresar a laborar al ministerio público entonces empiezas como un practicante y eso te da el rango especial para postular a los concursos públicos en nuestra institución te piden mínimo de experiencia un año entonces si quieres ingresar para que luego tengas la categoría de ser incorporado como perito oficial dentro de una institución ya sea como la policía o ya sea el ministerio público u otra entidad tienes que empezar indagando cómo es el acceso a ingresar a la institución la otra pregunta por favor alguien había levantado su manito si doctora tenemos a la participante doctora susana adelante escuchamos y saludos a mi suyana querido doctora susana active su audio por favor no se le escuche buenas noches con todos y gracias por su anuencia su sabiduría y su experiencia que nos hace resaltar y sobre todo fortalecer nuestra gestión de estudiantes quería saber a nivel general si el perito o forense se puede elegir cuando hay exhumación del cadáver de una anciana muerta asesinada ya para empezar este es un tipo de prueba que si se trata de una exhumación lo tiene que hacer el instituto de medicina legal la división de tanatología forense la DITANFOR y la DITANFOR es la que va de acuerdo al cronograma al pedido y a la rotación al calendario va a designar a los peritos médicos forenses que van a acercarse hasta el cementerio hasta el lugar donde está donde reposan los restos de la víctima la exhumación es como su nombre lo dice sacar el cuerpo del lugar en donde reposan sus restos entonces quieres determinar la causa de la muerte habría que ver el antecedente de que falleció bajo qué circunstancias falleció y si se puso en conocimiento de este hecho por tratarse de una exhumación me imagino que debe de haber una investigación en donde los familiares más cercanos estén cuestionando los motivos que generaron el fallecimiento de esta persona adulto y que con la finalidad de valorar el resultado de la de la exhumación para quienes nunca han estado en una exhumación yo les cuento que yo sí así es que ahí les cuento un poquito que va a depender mucho del tiempo va a depender mucho del tiempo y la posibilidad de encontrar algún resto si es que quiere saber si fue envenenada tendría que existir algún resto orgánico en el cadáver que pueda generar esa posibilidad de determinarse porque todo lo que ingresa a nuestro cuerpo por la boca o por la sangre tiene también que ver el tiempo de descomposición entonces a veces cuando dejas pasar muchos meses y va a depender también de la de la composición orgánica a veces más rápido de lo que normalmente ocurre un proceso de descomposición que puede darse en seis en siete meses hay personas que ya es muy acelerado en tres en cuatro meses ya no hay nada solamente quedan huesitos o tejido líquido porque nosotros nos convertimos finalmente en eso en tejido líquido y hay que verificar pues si en el estómago en el esófago en la garganta queda algo de aquello que pudo haber consumido la persona y que también no se haya este vinculado con el formón y otros líquidos que nos ponen en el cuerpo para mantenernos durante la etapa del velorio me preguntan acá doctora buenas noches ¿qué tipo de pericia se puede solicitar en caso de que una persona fallece por motivo que al estar manipulando una máquina pesada en un río para extraer material de construcción se voltea y genera la asfixia del trabajador para empezar si el trabajador estaba en un río y la maquinaria pesada se volteó y lo asfixió quiere decir que ya tienes el protocolo de pericia de necropsia entonces ya la necropsia te da las causas de la muerte que viene a la asfixia mecánica lo que tendrías que verificar y solicitar son los exámenes auxiliares que son del laboratorio y allí es donde van a ponerse a hurgar a mirar hoja por hoja y van a ver cómo está la zona principalmente del cuello hacia abajo porque la asfixia es el producto del aplastamiento entonces habría que ver si esto se produjo de manera frontal o cómo es que en qué posición quedó el cuerpo para producirse la asfixia porque acá nos dice una maquinaria pesada en el río ahora si el aplastamiento se produce contra el agua y eso no te permitió respirar el agua se ha introducido en los pulmones de la persona y se ha ahogado entonces producto de eso ha fallecido tienes que mirar muy bien el contenido de los exámenes auxiliares y también del protocolo de necropsia en lo que se va a dar el camino a seguir para lo que pretenda reclamar si es la responsabilidad por la mano de obra la mano humana de quien estaba manipulando la maquinaria o si se debe a una actitud inexperta o temeraria del trabajador que se puso en peligro porque no se olvide la teoría del riesgo si yo me pongo en peligro y me pongo en una posición que me va a ocasionar a mí finalmente una lesión o la muerte también asumo ese costo de responsabilidad entonces habría que ver propiamente el caso por lo demás no sé si habrá más preguntas si doctora tenemos a doctora maría doctora maría muy buenas noches está activo su audio doctora maría puede activar su audio adelante si doctora buenas noches yo he sido a la que le he preguntado sobre el perito de especialista o sea la persona especialista pero que no tiene la condición de perite pero yo tengo acá una sentencia de Trujillo del segundo juzgado penal colegiado ya en el que si lo han aceptado doctora o sea por esa era la pregunta no en todo caso porque como claro pero ahí esa sentencia de Trujillo María te está dando la razón por ese caso es un es un recurso de nulidad me imagino cierto no es una sentencia del juzgado este del segundo juzgado colegiado del colegiado ya ahora la yo te pregunto y les pregunto a ustedes cuando las sentencias generan una vinculación para los jueces y para los fiscales ¿qué tipo de jurisprudencia es la que genera la vinculación? desde la corte suprema desde la corte suprema efectivamente efectivamente te vas a ver como prueba adjuntarlo pero no olvidarse que el juez al momento de realizar la evaluación de pertinencia y utilidad ahí es quien le va a dar la validez gracias 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 doctor gracias a ustedes gracias 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 gracias